Como amigo mío me dice siempre, hombre, las mejores ideas siempre salen de lo más escaso, y creo que siempre sucede eso, incluso creo que los mejores inventos se han hecho de casualidad, entonces, digámoslo así, mientras menos tienes, hazlo. Venimos haciendo en tu mano y no es fácil para nosotros, estamos haciendo aquí abajo. Uno tiene varias ideas, tiene varias cosas en las cuales quiere proyectarse, pero cuando vas ya encaminando este video, este proyecto en sí, ya te vas dando cuenta de que ciertas cosas, ciertos parámetros no van, entonces eso lo hace complicado de alguna manera. Creo que uno nunca se queda conforme, siempre uno va a ver errores que después lo va a tratar de arreglar en la próxima vez y en la próxima vez, y así siempre uno está tratando de mejorarnos. El que está conforme, creo yo, siempre se queda en un solo camino. Queríamos hacerle como una especie de homenaje, tal vez tratar de recordar un poco a aquellos buenos músicos que estuvieron antes de nosotros, y de alguna manera en el principio del video se van a ver a los más conocidos, a los que más marcaron en el tiempo. No a todos, faltaría muy poca música para mencionar a todos los buenos músicos que hay en el mundo, pero quise poner a los que más representamos. La idea me pareció chévere, me pareció chévere el video en sí, el concepto que tenía en el video, y me pareció de lo más creativo el cuarto juguero con las luces. Sí, creo que salió el resultado de esto. A su pecho, apúntale al pecho de Efraín, apúntale al pecho. Apúntale al pecho. Me he divertido en todas las luces que he venido acá a ayudar, con la cámara, grabando, así mirando igual, o tratar de poner la buena onda, la risa. No, bastante, varios. Sobre todo con el tema de los vocalistas. Hubo varios hombres que vinieron, otros que vinieron y se fueron, otros que vinieron y se fueron. Y otros que nunca vinieron. Ah, verdad. Hubo también. Claro, más que nada el tema, el problema fue con los vocalistas, ¿no? Estas son anécdotas, digamos, algo un poco atristas. Y bueno, el hecho de que siempre que nos juntamos y comenzamos a improvisar, es como algo nuevo siempre para nosotros. ¿Sería esa la mejor anécdota? Creo que es más que el amor, es tu propia vida. En donde se involucra el amor, se involucra la tristeza, se involucra un montón de factores sentimentales que, bueno, pues uno quiere siempre más y más y más. Es una especie de adicción, es pasión, es amor, es un recorso. Claro, en realidad, no solamente para Shadia, en fin, sino que la música creo que es como para todos, en general. Y si preguntas ahorita por Shadia, ¿no? Creo que es para cada uno de nosotros casi de la misma manera. Como dijo Fran ahorita, ¿no? Los sentimientos que encierra cada canción, en el género que sea, ¿no? Siempre la música es expresión. La música es influencia. Y eso es prácticamente lo que encierra para nosotros tres, ¿no? De libertad, sentimiento, más que todo, el filtro. Comienza la canción, esa canción, ese tema en sí es el que nos hunde como banda. Por eso se llama El Origen. Porque cuando me reunía con Cris, por allá por Lima, estábamos intentando hacer una banda. Bueno, intentábamos divertirnos con la guitarra, ¿no? Yo la acompañaba y entonces yo tenía una idea de canción, unos acordes. Y entonces así nació esta canción de alguna manera que lo empecé a hacer con él, ¿no? Empezamos a arreglar el tema. Yo antes ya desde una banda llamada Idem, Idem, tenía varias similitudes con Efraín. Y entonces también queríamos hacer esto de una banda, ¿no? Entonces se lo consulté a Cris, se lo consulté a Efraín también por separado. ¿Qué pasaría si nos juntábamos y a ver si formamos una banda, pues, ¿no? Como en un principio, como en el amor, primero se hacen reacios. Y creo que después del primer ensayo que tuvimos, creo que todo empezó a tomar forma, ¿no? Creo que combinábamos bien los sonidos, hubo la famosísima, mencionada en muchas bandas, química. Hubo bastante química, creo que desde el primer ensayo, a pesar de que era la primera vez que tocábamos juntos. Y salió, y practicamos justamente esta canción, El Origen, y salió todo bien. Si se dan cuenta, el detalle de este video, nunca salimos los tres juntos. Creo que eso se debe porque, por las diferencias de horarios que tenemos en bastantes aspectos, ¿no? Que cada toma es individual, y hasta el final se mantiene así, bueno, eso se debe justamente a eso, al horario, a los tiempos, y que nunca tuvimos el tiempo necesario o el tiempo correcto para hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero igual se ve bien, pero... A vos, este, creo que vean el video, el origen del creador, este, Frank, que es un pollo. Y de hecho, pues, ¿no? Porque creo que va a valer la pena, ¿no? Tanto trabajo y esfuerzo, y como dice Frank ahorita, ¿no? A veces la travesía de los problemitas por ahí, en este, en esta grabación, es nueva para nosotros. En realidad vale la pena, ¿no? Y más que todo por ver la música que nosotros hacemos, ¿no? Es algo propio, es algo nuevo también para nosotros hacer esto, como refuto. Véanlo, pues sí, pasen la charla. No lo vean. No lo vean. No lo vean. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!